Unidad cuatro. Sangye. Sangye. Mi abuelo ha fallecido esta mañana. Siempre me pongo a llorar en los funerales. Me temo que no podré asistir al funeral. Había tantas ofrendas florales en su funeral. Cuando muera, quiero ser incinerado. Enterramos a Fernando. Por favor, acepte mis condolencias por la repentina muerte de su padre. Lamentamos su muerte. No sé cómo transmitir mis condolencias. Lamento su pérdida. Lo siento por su pérdida. Acepte mis más sinceras condolencias. Me gustaría ofrecer mis condolencias. Respetuosamente le expreso mis condolencias. Por favor, acepte mi más sentido pésame. Por favor, acepte mis más sinceras condolencias. Mi más sentido pésame. Todos estamos afligidos. Lamento escuchar eso. Nunca me olvidaré de él. Nunca me olvidaré de ella. Gracias por venir y darme el pésame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.